Meditación, ¿qué beneficios nos aporta? ¿Sabías que nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestra mente y mejorar nuestro bienestar? Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la práctica de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta la meditación? Meditar es el camino que podemos elegir para disminuir la presión, el estrés y las preocupaciones que nos abordan diariamente. Cuando meditamos nos proporcionamos un espacio para restaurar nuestra naturaleza interior. Meditar puede cambiar nuestra mente. Un interesante artículo publicado en la revista Scientific American, escrito por Matthew Rickard, un monje budista y biólogo celular, Antoine Lutz, líder en el estudio de la neurobiología y la meditación, y Richard J. Davidson, pionero en el estudio de la ciencia de la meditación, afirma que a través de la meditación tenemos el poder de cambiar nuestra mente. Este estudio se llevó a cabo durante casi 15 años por la Universidad de Wisconsin, en colaboración con otras 19 universidades, en más de 100 monasterios budistas, y en él se compararon escáneres de cerebros con decenas de miles de horas de práctica de meditación, obteniendo conclusiones muy interesantes. Según los resultados, meditar genera que los niveles de ansiedad y depresión bajen, se activan algunas zonas del cerebro, en concreto las asociadas con los sentimientos de empatía, compasión y amor altruista. Se reduce el volumen de la amígdala, la región del cerebro involucrada en el proceso de miedo. Tiene efectos positivos sobre la molécula telomerasa, encargada de alargar los segmentos de ADN en los extremos de los cromosomas. Es la enzima que facilita la inmortalidad de las células, en la mayoría de los procesos cancerígenos. Aquí, otros beneficios de la meditación. Pero meditar no solo tiene esos beneficios, sino que su abanico es muy amplio y su práctica puede ayudarnos en numerosas ocasiones. A continuación te indicamos algunos otros beneficios que nos aporta. Ayuda a descansar y relajar nuestra mente. Reduce la presión sanguínea. Mejora la memoria. Mejora la estabilidad emocional. Ayuda a tomar conciencia personal. Facilita y mejora la calidad del sueño. Mejora la salud en general. Relaja la tensión muscular. Mejora la concentración. Contribuye a mejorar el estado anímico. Increíble, ¿no? En este punto deberíamos cuestionarnos si la meditación tendría que ser un hábito más en nuestra rutina diaria, si queremos mayor calidad de vida. Quizá deberíamos pensar en iniciarnos en la práctica de la meditación de manera más seria, igual que hacemos con la incorporación de una dieta saludable o el ejercicio en nuestra vida. Por otro lado, haciendo referencia a los beneficios de la meditación anteriormente citados, lo cierto es que todos sentimos cada vez más la necesidad de sentirnos un poco más altruistas y empáticos en una sociedad competitiva que muchas veces nos devora, además de más relajados y menos tensos. En breve estaremos hablando de esta nota que es muy interesante, pero también tenemos que contarles que el gobierno se está preocupando por vacunarnos. El gobierno te cuida, pero mientras llega tu turno de vacunación, sigue cumpliendo las medidas de seguridad. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú. Sigue usando mascarilla correctamente. Mantén una distancia mínimo de dos metros, no aglomeraciones. Lava tus manos frecuentemente y usa alcohol. Quedémonos en casa. Nuestra vida y nuestros seres queridos están en juego. Pongamos de nuestra parte. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú. Y después de esta recomendación, me junto acá a mi querido Gorito para comentar el tema de la meditación, que es muy interesante y que es muy necesario hoy en día, que tenemos vidas un poco agitadas, un poco ajetreadas, estamos encerrados, nos sentimos un poco estresados con muchas cosas. Dentro de la meditación es una muy buena forma de liberar todo lo que sentimos. De verdad es una situación muy difícil la que se vive en este momento, aparte de los confinamientos que son por nuestro propio bien, no cabe duda de eso. Pero lo que acarrea es salir, por ejemplo, a trabajar. Es como irse a la guerra. Salir a trabajar es como irse a la guerra hoy día. No sabes si te puedes contagiar y perder la vida. Es una realidad. Es una pandemia demasiado dura. Este tipo de situaciones, la parte económica, el endeudamiento, cómo se ha complicado la economía en varios sectores. Definitivamente todo esto va minando y va dañando tu estabilidad emocional y física. Llegar a este punto de poder meditar, compañeros, yo creo que debe ser un proceso complejo. Mi querido Gorito, para complementar, a veces el tema de meditar es muy complicado para muchas personas que quizás tienen que hacer muchas cosas, tienen una mente muy dispersa, pero usted puede investigar porque hay muchas formas de meditar. Por ejemplo, la que es que queda uno calmado de una forma de meditar o quizás haciendo alguna acción repetitiva, ¿no es cierto? Digamos coser o algo. Usted también puede utilizar ese tiempo para comenzar a meditar o mientras está pintando algo. Hay muchas formas en las cuales usted puede encontrar su mejor forma de meditar y así no le sirve la una, le puede servir la otra. Así es, Martín. Y aparte no es cuestión de quedarse con el cerebro en blanco, que es lo que creemos. Nunca va a pasar eso. Los pensamientos están ahí. Es tratar de calmar los pensamientos que nosotros tenemos al momento de meditar, que definitivamente resulta bastante bueno.